cada vez es más común notar que algunos niños manifiestan molestias tras ingerir cierto tipo de alimentos los cuales en la mayoría de los casos terminan siendo intolerancias o alergias que pueden ser leves o incluso llegar a ser muy graves en este segmento doctor en casa vamos a revisar las causas y qué hacer frente a esta condición y en doctor en casa estamos hoy día junto al doctor francisco moraga el ex pediatra usted que ve el programa doctor en casa ya lo conoce nuestro pediatra preferido oye gracias francisco por estar nuevamente con nosotros en el programa feliz de tenerte para hablar de un tema que yo estoy seguro que inquieta preocupa a muchas mamás a papás en general pero sobre todo a las mamás vamos a hablar de las intolerancias y las alergias alimentarias y te parece partir el programa haciendo la diferencia porque se presta bastante confusión y a veces las personas usan un término indistintamente para para definirlas perfecto mira vamos a partir un poquito antes diciendo que ya están dentro del contexto de lo que se llaman las reacciones adversas a algún alimento sí y esas reacciones adversas pueden ser inmunológicas es decir mediadas por anticuerpo y esas son las que se denominan alergias y otras que pueden ser de otro origen por ejemplo las que porque no cuando no tengo la suficiente capacidad de digerir la lactosa y me produce hinchazón y esas por lo tanto no son inmunológicas no son mediadas por anticuerpo no tiene que ver nuestra inmunidad en ellas sino que es porque si tenemos una deficiencia en algunas de las enzimas que digieren determinados alimentos entonces la diferencia más característica es que una la alergia es mediada por anticuerpo por lo tanto de origen inmune y las otras son relacionados a otro tipo de situaciones que tienen que ver con otro tipo de cuentos no tiene nada que ver con el sistema inmune o nuestras defensas en eso claro es como la principal diferencia ambas son reacciones adversas pero tienen esta diferencia en el mecanismo reciclo para los papás que nos están viendo desde cuándo sospechar esto cuál cuál es la edad de aparición para una u otra cómo cómo podemos estar cuáles son las señales de alerta frente a la presentación de estos problemas claro mira las presentaciones pueden ser muy variadas y generalmente son de inicio bastante precoz porque en la medida que el organismo se va poniendo en contacto con las diferentes cantidades de sustancias que le van llegando ya sea por por vía de los alimentos o por vía en el caso de la mamá por la leche materna cuando están siendo amamantados van llegando al organismo una serie de sustancias que pueden ir generando reacciones por tanto son en general bien precoces y se pueden manifestar desde cosas tan sutiles como un niño muy irritable muy lloroncito muy muy poco y muy inquieto hasta cosas bastante más serias como son los sangramientos digestivos no es cierto o estos o estas crisis de llanto intratable inconsolable en el espectro por lo tanto es bien amplio yo te diría que en todo niño que no sube bien de peso es un elemento a considerar correcto y eso eso estando estando en los niños no sé esto en un plan de control pediátrico no sé esto se podría detectar no sé entonces si la la curva de crecimiento se va achatando si no si no está creciendo lo que tiene que eso desarrollándose bien una de las sospechas que tiene usted sería esto exactamente hoy día en que tenemos disponibilidad de alimentos en general cualquier niño que por alguna razón no está subiendo bien dentro de los parámetros que consideramos lo normal hay que sospechar como una de las causas la etiología de una energía alimentaria tiene hace un tiempo atrás en alguna entrevista en algún en alguna charla que dimos una mamá preguntó sobre el tema del dolor de guatita entonces decía que tenía una todavía me acuerdo un poquito tenía una hija de 6 7 años y que mi hijo mi hija vive quejando su dolor de guatita y de repente tendemos a como diría yo a minimizar o como quedar por por hecho algunas cosas es una forma de presentación de esta alergia qué le podríamos responder a esa mamá y mejor a tantas mamás que tienen preguntas muy similares a esta mira las alergias se producen a proteínas eso es lo primero que hay que tener claro o sea son alimentos con que contienen proteínas las proteínas son las que activan al sistema inmune y de alguna manera pueden entonces el sistema inmune reconocer a esta proteína como extraña puede ser la proteína de la leche vaca puede ser la proteína de cualquier otro tipo de nutriente la reconoce como extraña y monta una respuesta equivocada eso puede ocurrir a cualquier edad pero a cualquier edad que por primera vez yo tenga contacto con esa proteína por eso por eso a los 6 años suponer que recién empezamos a comer algo que me generó esa dificultad es raro puede ser puede ser porque a lo mejor la primera vez que comía qué sé yo choclo o la primera vez que comía alguna otra alguna otra cosa o garbanzos lentejas no sé pudiera ser pero a los 6 años uno piensa que ya de los alimentos hemos tenido contacto con la mayor cantidad de cosas y por lo tanto es poco probable que esa edad aparezca una alergia pueden haber intolerancias por otra causa y por lo tanto puedo no estar digeriendo bien la lactosa y eso no es una alergia sino que una intolerancia es decir no mediado por por anticuerpos pero me puede producir molestias que son muy parecidas o indistinguibles una de otra podría podría también aparecer en forma más tardía el celiaquismo porque dentro de la enfermedad celíaca no cierto hay distintos grados pero podría también manifestarse claro lo que pasa que como dices tú la celiaquía es un espectro bien amplio bien amplio hay desde hay desde aquellas formas violentas que debutan con lo que se llama la crisis celíaca no cierto que es una condición muy grave y otras que se van produciendo muy lentamente muy incidiosamente porque en general es una proteína el gluten es una proteína que produce una reacción que en general es bastante tenue bastante leve pero sostenía en el tiempo entonces va a provocar de a poquititos molestias y por lo tanto si pueden aparecer tardíamente ahora la enfermedad celíaca es una alergia bien particular porque es mediada por una inmunoglobulina distinta a las que son normalmente las alergias alimentarias es por otras por una que se llama inmunoglobulina A las otras son por la inmunoglobulina E es la única que se escapa sin embargo tiene un mecanismo inmunológico por lo tanto igual se debe incluir dentro de lo que son las alergias alimentarias acá acá fundamental no cierto factor importantísimo es el diagnóstico oportuno temprano para poder no cierto evitar complicaciones o más que complicaciones malestares permanentes de los niños no claro e incluso complicaciones también porque ya vemos que si un niño no está creciendo bien de peso eso puede decidir en una serie de otros problemas y en particularmente en el caso del gluten y la enfermedad celíaca como muy muy lenta muy insidiosa muy muy calladita puede ir provocando daño por ejemplo en el páncreas o en otros órganos muy solapadamente hasta que ya podemos tener un daño avanzado cuando nos venimos a dar cuenta exactamente interesante interesante tema fíjate el tema de las intolerancias de las alergias alimentarias decirle a los papás entonces a las mamás importante y reforzamos una vez más en este en este en este contenido la lo vital que es el control pediátrico el control de los niños nosotros seguir su curva de desarrollo de crecimiento porque eso habla de muchas cosas no solamente irnos al peso no cierto a cuánto creció sino que esos índices están hablando de si es su crecimiento está siendo saludable no y también fíjate que es súper importante eso es vital pero también es súper importante el no perder de vista el control de la mamá porque fíjate que uno de los motivos por los cuales hemos tenido en el último tiempo un aumento sostenido de las alergias alimentarias particularmente los niños no cierto es probablemente por alteraciones en la alimentación de la mamá cuando está embarazada porque porque la modificación que hace la alimentación de la microbiota intestinal de la mamá hace que ese sistema inmune del niño que está en el útero no cierto se vaya viendo estimulado de una manera anormal claro entonces si la mamá no tiene una alimentación adecuada un estado emocional apropiado y una actividad física adecuada puede ir impactando negativamente al fetito y este venga programado para tener más tendencia a responder de forma alérgica a determinados nutrientes por eso también es muy importante junto con el control del recién nacido del niño chico es muy importante también el control del embarazo hablamos hablamos de los probióticos un tema súper interesante tú hablabas de la de probióticos qué pasa con los probióticos los niños no nos ayuda respecto al tema salud digestiva por ejemplo y relacionado un poquito los problemas que hablamos si hay indicaciones hay indicaciones bien importantes pero hay que tener ojo porque también la idea no es enmascarar un otro de otro diagnóstico por ejemplo si tenemos un niño con cólico puede ser muy bien recibido el uso de ciertos probióticos para controlarlo pero si ese y ahí la anamnesia es muy importante porque el cólico tiene ciertas características que lo definen muy bien es despertino sea en la tarde y noche no durante el resto del día tiene una una un tiempo de duración que también está bien estimado cuando se sale de esos parámetros entonces tenemos que pensar que ya el problema no solamente un cólico y por lo tanto el tratamiento podrá ser ayuda a un probiótico pero hay que sospechar por ejemplo una alergia alimentaria y en ese caso lo cierto tenemos que aparte del probiótico que nos puede ayudar a atenuar las molestias tenemos que también ir a investigar que tengamos alguna otra condición de base que nos pueda estar complicando exacto buenísimo inter interesante tema fíjate que abordamos hoy día junto al nuestro querido amigo pediatra francisco maraca muchísimas gracias francisco por estar hoy día con nosotros gracias por estas recomendaciones que tengas una muy buena jornada amigo mío igualmente porque esté muy bien chao se calcula que la alergia alimentaria afecta entre el 6 al 8 por ciento de los niños menores de tres años y hasta el 3 por ciento de los adultos a pesar que no existe una cura algunos niños superan esta alergia alimentaria cuando van creciendo por ello es vital realizar un seguimiento junto a su pediatra para de esta manera evitar y prevenir obviamente complicaciones en su salud siga junto a nosotros en doctor en casa y para más información de salud y calidad de vida los invitamos a visitar nuestra página web www.mundodec.com www.mundodec.com